Ojito mi gente con lo que os traigo y es que parece ser que han detectado imágenes, las últimas imágenes en vivo de Liam Payne en el momento en el cual, no sé si recordáis aquello que ya hablamos de que estaba en el lobby del hotel con el portátil, le llega un correo que le hace enfadar, que dice bueno, a la mierda todo, algo así, lo cierra y como que se va y en el momento que se va, como que pierde la conciencia, se desmaya en el pasillo y ahí es donde se dice que la gente del hotel lo mete en la habitación desmayado, no fue así y es que hay vídeo, evidentemente lo tendrá la policía en el cual se ve claramente que Liam se desmaya pero evidentemente recobra el sentido y él entra por su propio pie por su propio pie a la habitación, evidentemente esto cambia mucho las cosas, no es lo mismo que lo hayan dejado semi inconsciente, desmayado en la cama y lo hayan llevado a rastra, a que él diga, uh, no, estoy bien, nada ha sido un pequeño desmayito, ya me voy, me voy a descansar, no os preocupéis y entra por su propio pie evidentemente esto cambia las cosas, no obstante, es verdad que el trabajo del recepcionista fue bueno porque llama al SAME, lo que pasa es que claro, hay cosas raras como que bueno, está rompiendo cosas pero en fin, si está rompiendo cosas también a la policía, no diga a la policía no, el SAME nada más que es la ambulancia, eso fue, la verdad que eso sí que fue extraño, ¿no? pero bueno, vamos a ver cuál es la última hora y es que desde el 13 tienen, 13TV tienen más información al respecto, vamos a ello mi gente bueno, os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que presionéis el like y campanita para avisos importantes de vídeos y directos, vamos a ello todavía no las pudimos ver, pero sí hablé con una persona que las vio y lo que me cuenta es que, ¿se acuerdan que ayer conté que Liam Payne baja al lobby del hotel y ya estaba muy excitado? se acuesta en un sillón, abre su computadora, parece que recibe un mail que no le gustó insultó al respecto, dijo a la mier con esto cierra la computadora y cuando él va, cuando él va al ascensor se desvanece y se desmaya ahí es cuando los empleados del hotel lo agarran y los llevan a la habitación esta es la versión que tenemos, ¿no? arrojarían las cámaras, lo que se verían las cámaras del pasillo del hotel es que en ese momento en que llevan a Liam de vuelta a la habitación porque lo ven que se desmayó y que estaba muy mal Liam se reincorpora, vuelve a tomar conciencia y él entra solo caminando por su propia voluntad de vuelta a la habitación esto cambiaría un poco el giro de la investigación, ¿por qué? porque ¿se acuerdan del llamado en 911? sí, que se desconfiaba decir antes, después bueno, esto es la verdad que Virginia desconfiaba no solo Virginia, lo vi en otros lugares, yo creía que no, pero no solo Virginia y quiero aclarar algo rápido al respecto, porque fue un debate que hicimos ayer a mí me llamó la atención en cuanto lo escuché nada tiene que ver con echarle la responsabilidad a ningún empleado porque lo que intento imaginar es también, estando trabajando en ese lugar y cae alguien, digamos, al vacío me parece que también entran unos miedos lógicos de una persona para saber cómo salir de un... sí, pero vamos a ver, vamos a ver la primera llamada la primera llamada yo los nervios los nervios lo entiendo cuando se ha arrojado, pero antes de haberse arrojado esos nervios no lo entiendo o sea, tú simplemente estás haciendo tu trabajo oye, está sucediendo esto que vengáis, ¿no? hombre, entiendo ya los nervios cuando oye, se te ha matado un cliente, por supuesto, ¿no? ya luego lo entiendo, ¿no? es como que, bueno, a ver si los clientes ahora se van a querer ir si va a coger mala fama yo qué sé una situación que venía... si ha sido un error que es que no sabemos si se ha roto algo y se ha apoyado y se ha caído porque la vera estaba... el vallado estaba roto en vez de todo a saber, ¿no? ...un antecedente y que termina con ese final vamos a aprovechar que está Ale Maglietti que se suma hoy al programa Ale, gracias por venir una vez más gracias, muchas gracias y aprovechando tu conocimiento en la abogacía en la justicia esto, ¿qué cambia? que lo hayan visto que las cámaras supuestamente arrojen que lo hayan visto que él por motos propios haya podido ingresar a la habitación y no que lo hayan dejado desmayado adentro yo creo que cambia muchísimo, ¿no? es como una negligencia en cuanto al... ya no como trabajador del hotel sino como persona también, ¿no? lo lógico es que cuando una persona está mal independientemente del trabajo en el que tú tengas lo lógico es que tú te preocupes por una persona que está mal lo que no puede ser es coger la desmayada uf, que aquí no lo vea nadie venga, lo metemos en la habitación no, tendrás que preocuparte por esa persona a ver cómo está, ¿no? y si es verdad que hay cámaras que lo han visto levantarse hablar bien con normalidad y decir, no, no, yo estoy bien ya entro yo tranquilo en fin porque ahí se podría intentar a ver, se podría ver la posibilidad de que haya algún tipo de responsabilidad en cuanto al abandono de personas porque si vos encontrás a alguien que no puede valerse por sus propios medios y lo dejas sin ningún tipo de sustento o de ayuda cabe la posibilidad que alguien pueda ser responsable si un empleado lo dejó así y se tiró a la cama eso le puede tener una condena se podría discutir habría que ver mucho más detalles yo estoy hablando hacia prima facie o sea, como por arriba pero se podría discutir y esto otro cambia que lo que haya que la persona la dejó en la puerta y él entró caminando solo cambia y por lo menos podría comprobarse que él podía valerse por sus propios medios que no es mejor ahora, una pregunta a Ale que hoy quise hacerla también o sea, el hotel más allá de cargarle la responsabilidad pero entendemos viene de otro episodio en el que lo echan de otro lugar seguramente por episodios similares si vos sos dueño en este caso del hotel concretamente este y suceden episodios de violencia de roturas de molestias no lo podés echar no lo podés sí, lo podés echar por supuesto el hotel pero lo hace responsable el hotel vamos a ver sí, sí hay una normativa como es lógico que yo entiendo que esto será en casi todos los países normales entiendo una cosa es que tú estés hospedado y otra cosa es que tú puedas tengas derecho a hacer lo que te dé la gana si tú rompes el mobiliario de un local por ejemplo tú entras en un bar y empiezas a romper cosas no, es que como me estoy tomando un café puedo romper lo que me dé la gana ¿a qué te echarían? claro en un hotel lo mismo si tú le faltas el respeto a una camarera de piso le tocas el culo agredes a un recepcionista evidentemente a ti te echan si rompes algo ¿tú cómo te vas cómo te vas a quedar ahí? no, es que como estoy pagando puedo romper lo que me dé la gana perdona no evidentemente claro que tienen el derecho de poder expulsarte del negocio en este caso de un hotel de un bar de un restaurante o de donde sea o de cualquier local de una peluquería tú no puedes hacer lo que te dé la gana si no lo hizo por ejemplo en este caso no, no propiamente pero sí la responsabilidad que le puede caber al hotel quizás no en cuanto a lo penal sí al empleado en cuanto a lo penal que le suministró aparentemente que es lo que se estaría investigando ahora les voy a contar sobre eso porque acá hay dos cosas quien hace el llamado en 911 no es un empleado es alguien del hotel que tiene un cargo un poco más importante porque se preocupó llama en 911 pide la ambulancia bueno, pero es empleado del hotel sí, pero es uno de los gerentes directivos está como un poco más arriba porque fueron a él para decirle qué hacemos con esta situación no, no, no tanto pasa que tampoco quiero quemar esa persona que hace el llamado en 911 que ustedes lo escucharon y salió en todos lados la está pasando muy mal porque tuvo que ir a declarar y por supuesto se está juzgando si llamó rápido si tardó si no entonces la está pasando mal y lo que pasa con esto nuevo de las cámaras que arrojarían que Liam Payne ingresa solo le sacaría un poco de responsabilidad porque claro hombre, claro evidentemente claro que le quitaría responsabilidad en un principio claro es que se había dicho que lo habían metido desmayado es que si tú lo metes desmayado tú no lo estás auxiliando a una persona pero ya no como responsable del hotel sino porque es que no es lógico es como bueno, que nadie lo vea estoy en una frutería uno se desmaya y lo meto en la trastienda para que nadie lo vea es que se ha desmayado en mi tienda vamos a ver habrá que auxiliarlo entonces es verdad que si él se levanta por su propio pie que ha sido cuestión de dos segundos un pequeño desmayo por lo que sea y se ha levantado bien ha hablado con cordura no, no, no yo de verdad estoy bien no os preocupéis ya entro en la habitación y ya luego llamó más pronto o más tarde ya eso es verdad que no lo podemos valorar en fin como se desmaya y lo suben por ahí lo acusaban de por qué no te quedaste al lado de él cuando estaba desmayado y uno en una situación así no sabe cómo reaccionar en fin esto sería todo mi gente por ahora esta es la última hora y bueno no sé qué opináis al respecto hay unas grabaciones entiendo que no se hacen públicas porque las tiene la policía para la investigación no sé si algún día verán la luz se filtrará pero bueno si se filtra estoy seguro que me enteraré uno de los primeros y os lo haré saber así que mi gente está muy pendiente nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo